Vamos a recordar el tema de Luz Ángela Vaya con sabor para Julia y Mayra Que se quieren mucho Se llama Luz Ángela El Joe desde Colombia Toda la banda del Vieta Negro Allí en la Colonia Tránsito ¿Cómo se llama? Ahí son para el Negro, para el Negro Mix Para Juan Carlos y la Reina del Depor Lopita de Izapalapa ¿Cómo dicen? Luz Ángela Si tú me quisieras Luz Ángela El cráneo para la Viris y sonido a la conga Luz Ángela Luz Ángela Si me sintieras El amor igual Al que te puedo dar El sabor Esa noche para Hugo, Paco y Luis La dinastía de Víctor Beres Jr. Hoy un saludo Víctor Beres Jr. Víctor Beres Jr. La Compa ¿Por qué te has ido a mi vida? Ahí va para los tutos de la salsa Querido Y tengo el alma herida Solo por ti ¿Cómo dices? Y tengo el alma herida Adorándote Para los tutos de la salsa Adorándote Luz Ángela Luz Ángela Luz Ángela Para el famoso Chucky Y toda la banda de Entienda Negro Aquí en la Colonia Tránsito Si por mí sintieras El amor igual Al que te puedo dar Amor Donde quiera te seguimos Pedro Conca Lo mejor de los sonidos Viña y la Miguela Ese inicio se va a Sacatepec y largo Para Dante Toño Ray Y Loncho Y tengo el alma herida Solo por ti Siempre adorándote ¿Cómo dices? Adorándote Se llama Luz Ángela Para el Bololo Salud Maraguan Y la banda de la Unidad Hermita Zaragoza Para la Dinastía Ortiz Allí en Santa María Dona Nita Para Elizabeth Para Elizabeth y su hijo Cuando pasa por mi lado De parte de Jorge ¿Cómo dice? Esta pasión tan loca Ángela Súbalos Y la banda burra Y si mientras el pombo Echa fumarolas La conga se luce Con sus mejores rolas La blocha Toda la blota Y el peluso Si tú me quisieras ¿Cómo dices? Hay dos Ángela Te daría la paz Sabor Hay dos Ángela Para la banda de Galeana Y por mí Aquí en San Juanico Un amor igual Toda la banda de Galeana Te puedo dar ¿Cómo dices? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Para el Borgui El Toño El Nacho Paco Y esencialmente para Mónica Y Miguel Aquí en San Juanico Toda la banda de Galeana Felizaciones a la pequeña Montseblán Pesegando Hoy sus cuatro añitos Mermiña Se llama Luz Ángela Para el pequeño Al año Para mi vida Y su tío el crono Y siempre te querido Francisco Casillo León Y tengo el año Aquí en San Pablo De las Salinas Solo por ti Siempre adorándote Adorándote Dice Para el famoso Liche De Tacubita la Bella Para Bel y el Blanco Llegó la banda de la prensa En el barrio de la Rosa Manzanas Foyani Y el Bopop Dice No quiero tequila Ni mucho menos Rol Quiero un saludo Con lo más Que aún del peñol Frión de Esmadre Para el Moras Y su hermano El vampiro Para mis sobrinos Shadani Akemi Y Yoyoki Y Yoshi De parte del resto Como dice Cero Marajuan Y la luta 4-9 Jardines de Morelos Esa noche para Donne Con amor De parte de Juanito Jardines de Morelos Se va Si tú sabes Que te adoro siempre Mi amor Y me dejas Como un negro Perdido Como lo soy Sigue Se va Para Paco Y el Bola Allí en la primera De La Merced Para Echobi Y el Diego Bueno pues hoy Hasta aquí el primer set El primer set De Sonido de La Conca Antes hagamos Unos saluditos rapidito Tenemos saludos Para el Robert Y su esposa Nelly Para el Robert Y su esposa Nelly La familia Castro De la colonia Ruiz Cortines Salud para el Rayo Para el Charal Y el Tío Para Fernández Y su niño Trackman El Tío De los Famosos Con la Conca Con mucho cariño Para las Carnalas Del famoso Panda Show Olga Yolanda Y Verda Desde la San Miguel Salsera Saludos Saludos esta noche Saludos esta noche Participación Y su pasión En este programa Del señor Víctor Pérez Sonido Amistad Caracas Salud para el Jaios Salud para el Jaios Especial para el Jaios Gracias por ver el video